¡Que se va a acabar! ¡Anda ya! Nos vamos con un cambio de... ¡Cumbia! ¡Eso es! Este tema nuevo que no está en el tren, que nos habla de que solo tenemos un planeta que cuidarlo. No estamos solos ni solas en él, pero se puede bailar también, ¿eh? Como decía esta frase, si no se puede bailar, no es mi revolución. No es mía, claro. La cumbia de la terra que remueve la pereza, que revuelve la conciencia. Si nunca te has fijado en el nivel de los mares, desde hace ya mucho tiempo no para de crecer. Lo que estaba bajo tierra, lo estamos echando al aire, y este es irrespirable, este es donde estés. Exterminamos los peces, los bosques sus habitantes, la sola cosa que importa es comprar y vender. Y comprar y vender, y comprar y vender, y comprar y vender. Desarrollamos miseria, nuevas necesidades, seguimos oyendo el ruido sin aprender. Esta tierra, grita y agita, ya no puede más. Esta tierra, no hay de usar y tirar. Esta tierra, no hay de usar y tirar. Esta tierra, no hay de usar y vender. Esta tierra, no hay de usar y vender. Esta tierra, no hay de usar y vender. Políticas ambientales, políticos insatiables, energías renovables sin renovar. El planeta tiene fiebre, no hay medicina que aguante, quizás aún nos queda tiempo para cambiar. El planeta tiene fiebre, no hay medicina que aguante, quizás aún nos queda tiempo para cambiar. El planeta tiene fiebre, no hay medicina que aguante, quizás aún nos queda tiempo para cambiar. El planeta tiene fiebre, no hay medicina que aguante, quizás aún nos queda tiempo para cambiar. ¡Gracias!